Ya se corrió la noticia. This is the remix. Para las mujeres que tienen maní. Ya estamos aquí en Queens, aterrizando Don Omar, la trilogía. Hoy, mañana, el domingo, estamos aquí en Queens. De Queens arrancamos para Boston. De Boston volvemos para Washington High. Y nada, agradecido con ustedes. Mira, aquí está todo el team. Por ahí era la mente del equipo. Galante, por ahí está Faye. Tú sabes, todo el combo activa una propiedad urbana. La familia Demolition Team, el equipo ganador. Ustedes saben. K-Star. Número Bulbana, fío. Y se conecta, te cae y suelta. Y se conecta, te cae y suelta. Y se conecta, te cae y suelta. Y se conecta, te cae y yo voy a la puerta. Pa' poder hacer salida, incluso no te ganas. Deja ser donde tienes tiempo. Esperando por el momento. Perfecto, para hacer calma tu cuerpo. ¡Suelta el cuerpo! Te cae y suelta el cuerpo. Te cae y suelta el cuerpo. Y si de eso mata, te lo mata tú. Pero pensar más que era en los contenidos. Y no sé que el mundo todo se le mata tú. Te vas a estudiar y pensar. Que si se da, pues bien. Si no se da también. Pero solo hacemos dos corazones. Pero solo hacemos dos corazones. Y no se da también. Y si de eso está. Lo hacemos y matamos juntos la curiosidad. No importa que seamos amigos. Si tú no quieres, yo olvido. Y si esta noche se da. Y si no se de eso, sigo buscando. Algo que se sienta conmigo. Si esta noche se da. No veamos esa parte del corazón. Y si no se da también. Y yo soy galante, el emperador, y yo quiero saberlo en cada mujer, eso es piera Y a mi voz se sentió, si te voy a ir a por mi Se sentió, si me trajeo, no me voy a ser yo Si yo lo veo, sobre el reo, va el reo A boca, a mi quiero, todo el reo Se sentió, si te voy a ir a por mi Se sentió, si me trajeo, no me voy a ser yo Si yo lo veo, sobre el reo, va el reo ¡A puñadilla dice! ¡PRISONSE CONTUMPLACIÓNBUS! ¡Besonamentshiel que es una chiquilla loca! Discúlpeme señores si les colmo la paciencia Pero se dieron con uno que usa la inteligencia A la niña le gusta mi elegancia Se puede decir es parte de la abundancia